Y ahí va de nuevo su compa el Pelón Ávila Saludando a la gente que anda en la Santería África Urbana, viejo Aterrizan carros nuevos, diamantados traen sus cuellos La plebada es poderosa, el blindaje quedó en cero Las armas no las ocupan, el poder tiene su cuello Refrescan todos sus santos, a nada le tienen miedo Y hasta se obregó sonora con parruma Aviones vuelan seguidos, confiden desconocidos En siete días los agradan, de blanco volvió el equipo Un año dura la manda, hay que cumplir a Santito África y también mi Cuba, los quiero como a mi cuna A la orden con mi plebada, también con mi brujería Los alimentos con pollos, palomas, chivos de cría Hierro, compa, junio, coronel Desiertos como he cruzado, carreteras piloteado Firmeza y seguridad, los cocos ya me marcaron Si se revienta el collar, al padrino le marcamos Y hasta el Santo Suárez, Habana, Cuba, que no padrino negro O el Miami, Florida, a mi Ubalupán de I Y hasta Phoenix, Arizona, o Shunkeré ¡Ay pa viejones! Egua que eres guerrero, cuida de la clica al ciego Tú sabes que anda rolando, por todito el mundo entero La santería marcha bien, aunque unos le tienen miedo La banda empezó a tronar La fiesta va a comenzar, la clica está celebrando Del 21 pa' pistear, la femenina de Enrique Y un curón hay que forjar Circulaciones seguimos, la clica sigue al duro Con su religión es firme, no crean que esto es satanismo La clica pa' mis santos, y el brujo pa'l enemigo Y aquí sigue refando su compa el pelón Ávila, viejo El primero que le canta ¡Ahoy! 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 ¡Ahoy!